La vida es demasiado corta como para perder el tiempo Ama a la gente que te trata bien Hoy dirá que los que no lo hacen El artista exclusivo de Estudios Max De Maximiliano Cana ¿Qué tal mi Rosita y mi Chihuahua? Queñay, chañay, huapa, chañay Huapa, chañay, queñay, chañay A la chiquipi, a pa de cubay A la chiquipi, a pa de cubay A la chiquipi, a pa waspeki A la chiquipi, a pa waspeki Carretera más, en el Paraguay A la chiquipi, a pa de cubay 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 A la chiquipi, a pa waspeki ¡Van a mirar a mirar! ¡Yo van a mirar a buscar! ¡Van a Paira Huerta! ¡Claudio Cuyo Milar! ¡Rolanda Canari! ¡Elisabet Hilario! ¡Claris Hilario! ¡Van a Mansalmadur Ana! ¡Van a Ruth Ana! ¡Claris Hilario! ¡A ¡Claris Hilario! ¡A Mayutas pasani, cha-nya-cha-nya-nya-ta Cholotas mulani, lunari huyata Buena musuyenta Mayutas pasani, cha-nya-cha-nya-nya-ta Cholotas mulani, lunari huyata Buena musuyenta Arriba Sando Tomás Belingue Colquemaca Y vamos Al departamento de Arequipa Colores lentes cusqueños Y así bailamos en los carnavales Y esa bandurria Arriba siempre los primos Los primos tenían que ser Para eventos y sonidos Ruyama Buaruchucari Conchumibigas Fernanda Ime Marleni Monterola Max Studios